pues ahora tocó hacer gorditas quebradas pues gorditas de maíz quebrado miren este de aquí ya le di dos pasadas este es el nixtamal mira, así se agarra una bolita de este así miren para que no quede ni tan grande ni tan chiquita así luego hay veces que las hacen bien gruesas así miren este de aquí ya se le va dando forma con la mano esta y se va emparejando miren, ahí así luego quedan medias turbias pero mira aquí le voy dando la forma y aquí está el comal así y ahí está esta de aquí este nixtamal pues ya lo teníamos ya se acabaron de hacer las tortillas y así se le va dando pues sus pasadas para que quede quebradito miren agarramos otra igual que no nos quede tan grande una bolita y así dándole forma redonda y emparejando porque si no va emparejando uno se van cuarteando pues de los lados de por si quedan como los talones de uno ¿verdad? entonces por eso tiene que estar uno acomodándole que alrededor así para que no se abran no queden tan gruesas y así miren así pues si se quieren poner a hacer gorditas de maíz quebrado lo pueden ir haciendo así con la calma pues miren este de aquí así nos va quedando les digo y les vamos emparejando estos se llaman gorditas de maíz quebrado estas son para rellenar con diferentes guisados son como las que hicimos pues gorditas de picadillo que también está pues aquí en nuestro canal ustedes pueden buscar las gorditas de maíz quebrado busquen en nuestro canal gorditas de picadillo y ahí ya le damos la vuelta a esa que ya está y aquí tenemos la masa pues aquí venden como por docena aquí venden una docena de gorditas y este así es como las venden ustedes pueden poner también un negocio de gorditas de maíz quebrado y así les digo búsquenos en nuestro video pues que ya hicimos las gorditas de picadillo vean como se rellenan como se hacen y les encargo pues que le den me gusta que compartan pues nuestros videos y aquí voy a seguir pues haciendo las gorditas y aquí ya tenemos pues frijolitos miren fritos y también ya estamos haciendo pues aquí los chilaquiles aquí estoy pues peleándome con la tapadera miren aquí están ya los chilaquilitos que también ya tenemos y pues compartan nuestros videos aquí vamos a seguir haciendo nuestras gorditas de maíz quebrado así miren así les vamos a ir dando vueltas compartan nuestros videos denle me gusta y si tienen alguna duda algún comentario pues pónganlo aquí abajo aquí los vamos a estar leyendo mientras me sigo aquí apurando para poder comer nuestras gorditas tenemos aquí que le di las dos pasadas pues a Agnistamal y si ustedes quieren poner pues negocio de gorditas de maíz quebrado que les digo las venden por docena le vamos a poner una bolita así depende la cantidad una bolita de manteca puede ser manteca inca manteca de puerco o un chorro pues de aceite que pues lo más recomendable pues es la manteca un puñito así miren de mantequita y también una pizquita de sal aquí así para que queden suavecitas y la vamos a empezar pues a amasar aquí así miren para que nos queden pues muy suavecitas nos duren más y queden pues mejor así yo me acuerdo pues que siempre cuando íbamos a visitar a mi abuelita seguido la encontrábamos pues haciendo estas gorditas y ella nos las daba pues de almuerzo de desayuno en la mañana pues la encontrábamos haciendo gordita y allí tenía también ella sus guisados pues para echarle a la gordita y ella molía su nistamal y hacía las gorditas pues para darnos de empacar y ya aquí la tengo yo la masa aquí ya está ya revueltita con su manteca y con su sal y aquí está miren así y aquí agarramos el testal otra vez y así para que nos quede suavecita esta es cuando las van pues a vender o así yo hice estas primero pues estas ya nos las vamos a empacar ahorita miren y se le va dando pues la forma y emparejando así aquí para que vaya quedando pues la formita y vamos a seguir pues haciendo gorditas para poder comer almorzar que no queden pues tan gruesas también porque no se cocen luego muy bien de adentro miren ya así miren así nos quedó así tenemos ya nuestra gordita ya hecha así la ponemos pues en el comal y yo aquí ya tengo pues mis gorditas ya les voy a enseñar como nos quedan aquí miren aquí está ya cuando uno las quita del comal pues están calientes pero les mete uno pues el cuchillo y así miren las abrimos así ya las vamos a acomodar en docena que se enfríen bien a que se enfríen y con por docena yo le voy a poner pues una cucharadita de chilaquilas porque estas gorditas de maíz quebrado se pueden comer con diferente guisadito y le voy a poner también una cucharadita de frijolitos así miren esta de aquí y pues este ya es nuestro almuerzo miren aquí está aquí está espero pues les haya gustado este video y también vamos a seguir haciendo videos para que ustedes sigan aprendiendo cosas y puedan hacerles de comer pues allá su gente allá a sus parientes la hora hay que probarla no no le jincco la reja fuerte porque este de aquí está bien caliente pues todavía está aquí en la lumbre pero este maíz pues está recién cosechadito pues todavía es más nuevo y le da muy buen sabor pues a la gordita y con sus frijolitos y sus chilaquilitos también busquen cómo se hacen los chilaquiles también lo tengo en nuestro canal búsquenlo y también denle compartir y me gusta y van a aprender cómo se hace la gordita y también cómo se hacen los chilaquilitos para que lo hagan yo aquí sigo comiéndome mi gordita espero que les haya gustado nuestro video adiós